... Denota muy claramente el posicionamiento real de las candidatas y de los candidatos respecto a la elección de este próximo 5 de febrero. Para nosotros, no quiero suponer y encubrar sobre nadie más, pero para nosotros en las filas del partido revolucionario institucional quedó muy claro el posicionamiento de Lenny Hendrick, su avance y su crecimiento que no se ha detenido desde el primer día de campaña y que, consecuentemente, y después del desempeño desastroso de algunas y de algunos en el debate, pues se acentuó muy notoriamente. A partir de ese momento, durante el domingo, el día lunes y ayer, se ha desatado una persecución, una cacería, digamosle así, sobre nuestras estructuras electoral y de activismo y principalmente sobre nuestros candidatos a diputados, específicamente en la zona de Cancún, pero no descartamos que en los siguientes días se dé en otras regiones del Estado. Ya vimos los resultados sobre uno de ellos, una de ellas, y en el paso de estos días y estas horas hemos estado recibiendo testimonios que ahora les vamos a presentar respecto a la estrategia de compra, porque no encuentro otra palabra para definirlo, de nuestros candidatos. Lo que sucedió la tarde de antier lunes con Gladys Burgos en el Distrito 7, queremos suponer que se inscribe en este contexto de compra. ¿Por qué? Repito, ¿por qué digo compra? Porque aquí tenemos para que puedan ustedes verlo físicamente y en su caso si quieren alguna copia, pues con gusto, vemos la manera de sacarse. Tres mensajes que se les hicieron llegar a mí a teléfono, mensajes que van a pasar a tres diferentes candidatos nuestros de la región de Cancún. Este es uno, este es otro y este último. Digamos, vamos a leerles. Dice uno de ellos, Hola candidata, buen día. Te escribo de parte de tu amiga Laura, sabe que han tenido una bonita campaña y quiere platicar contigo. Sabemos que has tenido algunos inconvenientes y queremos ayudarte. No tiene que ser así, te podemos ayudar a cubrir lo que has estado en la campaña. Si hablamos personalmente con ella, hasta un poco más. ¿Qué te parece? El número desde el que se envía es el 9983-970412. Luego otro, muy similar, que dice lo mismo, poco más o menos. Hola candidata, buenos días. Te escribo de parte de nuestra amiga Laura. En estos días hemos estado viendo cómo vamos con fuerza sumando gente y ella te quiere ayudar, anímate. Podemos ayudarte con los gastos. Te podemos dar 500 mil para que te recuperes. Igual si platicamos con ella en persona, te podemos conseguir un poco más. El número desde el que se envía es el mismo, 9983-970412. El tercero dice, hola candidato Pablo, espero estés bien. Te escribo de parte de nuestra amiga Laura. En estos días hemos estado viendo cómo vamos con fuerza sumando gente y ella te quiere ayudar, anímate. Podemos ayudarte con los gastos. Te podemos dar 500 mil para que te recuperes. Igual si platicamos con ella en persona, te podemos conseguir un poco más. Ella sabe que eres un gran chavo, vale la pena que te sumes. Entonces, en su gobierno te podemos ayudar para que te posiciones en Berito Juárez. Y la proveniencia es del mismo número. Bien, por eso decimos intentos de compra. En el contexto de lo que sucedió en la tarde del lunes con Clavis Burgo, podemos hablar de una acción orquestada, financiada naturalmente y trabajada, cuando menos específicamente de inicio en la zona de Cancún. Esto lo encontramos especialmente lamentable por la cercanía del proceso electoral, claro. Y también porque, aunque sabemos cómo se llevan a cabo las cosas en el ambiente político, las tácticas políticas, todos los que han leído el arte de la guerra, eso saben de la necesidad, de la posibilidad de que se den estas cosas. Bueno, a pesar de que sabemos que todo esto es posible, siempre se contempla el hecho de que pueda darse, pues uno esperaría algún límite ético. Sin embargo, bueno, el hecho es que, aunque alguna persona haya plaqueado, concretamente hablando de Clavis Burgo, de la cual no tengo certeza de que le haya llegado este mensaje, no tengo certeza de lo que haya sucedido, pero insisto, en el contexto de lo que estamos inscribiendo, pues naturalmente podemos suponer que así fue. Pero, a diferencia de ella, los otros candidatos lo que han hecho y lo que han, como han procedido, ha sido notificar a la dirigencia del partido de estos intentos y, desde luego, entonces, nosotros hemos tomado otras acciones. Aquí traigo, también para poner a disposición, la denuncia penal que se ha interpuesto, permítame lo leo, denunciante al Partido Revolucionario Institucional denunciados, Laura Lin Fernández Viña y o quienes resultan responsables. Y, los causales, bueno, pues ya lo mencionamos, los intentos de compra, todo esto que son las redacciones que hacen los aburados para fundamentar, pero que se resume, entonces, en el hecho de que demandamos a la autoridad, en este caso, la Fiscalía Estatal Especializada en Delitos Electorales, que investigue estos intentos de compra, primero, este número telefónico, la candidata a la que se menciona en estos textos y que se proceda de acuerdo a como la ley lo determine, incluso si fuera necesario, escalarlo ante la Fiscalía, ante la FEPAD. Pero eso ya corresponderá a la instancia jurisdiccional para que así se proceda. Bueno, esto lo inscribimos además en un contexto en el que este ataque hacia nuestra estructura y el posicionamiento de nuestra candidata se da también en otros flancos. Es decir, se ha intentado, hasta el cansancio, desde el día sábado, tratar de hacer correr y asentar con fuerza la versión de que nuestra candidata y desde la dirigencia nacional están o estamos a punto de declinar la candidatura a favor de Laura Fernández Pino. Se toman como base también algunas declaraciones del presidente de nuestro Comité Ejecutivo Nacional el día de ayer, en las cuales, en el contexto de una conferencia de prensa con nosotros, dos dirigentes de los partidos políticos PAN y PRD, en la que se reunieron para hablar de temas específicos, pero que también hablaron, por supuesto, de las pláticas para la conformación de la alianza para el 2024 rumbo a la elección presidencial, hicieron, hicieron a Alejandro Moreno y tratan de acercarse hacia el tema electoral de Quintana Roo. o quieren, algunos interesados, acercar esa versión en el sentido de que Alejandro Moreno está abriendo la puerta para que se dé esta declinación y que entonces se fortalezca el proyecto de Mara. Yo quiero decirles, con el mayor de los respetos a todos ustedes, que tanto Alejandro Moreno como Leslie Gengles, yo mismo y muchas otras voces en el programa, hemos repetido en múltiples ocasiones, yo creo hasta llegar al punto de la distracción de que deberíamos estar más concentrados en la campaña, pero que hemos tenido que ocupar tiempo y de ser necesario lo seguiremos haciendo para desmentir, negar categóricamente la posibilidad alguna de declinación. Y para esto basta que nos hagamos una serie de preguntas mínimas y de fácil respuesta. Hemos transcurrido prácticamente ya la totalidad de la campaña. Se ha vencido hace mucho tiempo la posibilidad, si quieren, de realizar una alianza en términos legales. No es posible que alguien pueda darle una orden en estas épocas, darle una orden a otro elector de que cambie su voto de acá para acá solo porque lo decidió la cúpula del partido. Ustedes creen que sí. Y por otro lado, el crecimiento que ha tenido Leslie Hendricks en campaña y nuestros candidatos en sus respectivos distritos, yo creo que va a causar más de una sorpresa al término del día de la jornada electoral y cuando empiecen a caer los resultados. El punto es que el crecimiento de Leslie y el entusiasmo que se ha visto en su campaña desde el día de la arranca hasta el día de hoy, hoy está en Felipe Carrieta Cuarto, por eso no está aquí presente con nosotros, pero por eso está el delegado del partido y su servidor. Para tratar de que esto quede muy claro, el recibimiento que ha tenido ha sido muy caluroso, ha sido verdaderamente para generar mucho entusiasmo, por decirlo, de esta manera. Así que, no solo no hay posibilidades legales, no hay posibilidades reales, no hay posibilidades morales, y tampoco tenemos la más mínima intención ni ganas de aliarnos con una alianza o una candidata que es capaz de este tipo de cosas. si alguien sigue con la teoría, alimentando el rumor de que va a haber una declinación, pues la verdad es que ya no sabía yo cómo calificarlo, cómo decirlo, estamos a cinco días de cerrar campaña, no encuentro yo una manera más elocuente de poder expresarles con el mayor de los respetos la negativa rotunda absoluta a esta posibilidad de declinación. Cuando se dio el episodio de Gladysburg José Lunes, esa misma noche Leslie se reunió no con todos, pero con todos los que se pudo de la zona de Cancún en ese momento, precisamente para que todos sintiéramos, y especialmente nuestros candidatos que están presentes, para que todos sintiéramos el ambiente de unidad y que después de todo una golotrina no hace ver algo. Cuando se hizo el proceso de selección de candidatos, hablando de los candidatos a diputados, tratamos de ser no sólo muy quisquillosos en el cumplimiento de nuestros estatutos, sino muy cuidadosos en la selección del perfil tanto partidista, como ideológico, como moral de todos nosotros. Al día de hoy tengo que decir y reconocer que bueno, sí, nos equivocamos en una persona y lo lamento mucho, pero aquí están los otros catorce, bueno, no los otros catorce porque la gente del sur y del centro está en sus distritos en campaña, pero aquí están los demás, diciéndole a la sociedad, a los electores, a ustedes, diciéndole a nuestra candidata, diciéndonos a nosotros mismos que aquí estamos firmes, que aquí no hay fisuras, que si bien nos equivocamos en una candidatura, lo cual lamentamos, no por eso vamos a disminuir nuestro entusiasmo. Hay una, a mí me parece una marcada muy clara corriente de, digamos, de opinadores que traen este interés, estas ganas de generar esa percepción, no tanto de que el PRI, porque ya vimos que no se ubica solamente en el contexto de los candidatos del PRI, están también sobre los otros partidos, ya vimos al más de bajar dos de un solo golpe, están tratando de generar esa corriente de que por un lado se suman personalidades en apoyo a ese proyecto, pero la pregunta entonces tendría que ser ¿por qué necesitan esto? Si es que están tan arriba de la respuesta, si es que verdaderamente tienen el respaldo tanto político hablando de clases políticas personalidades como de las bases, bueno, la pregunta se las dejo a ustedes, para nosotros está muy claro, es que no es así, es que la realidad indica que estamos nosotros en un plano más competitivo que el de ellos y tratan desde luego, tal como lo dice el arte de la guerra, de socavar a nuestras estructuras a base de billetasos. Muy bien, será la autoridad jurisdiccional la que determine si esto es perseguible o no, si configura o no un delito electoral, si aplica sanciones o no y a quienes se las aplica. Pero para el caso nuestro es quizás la mayor inmoralidad que se ha visto en elecciones en Quintana Roo o cuando menos en esta elección. ¿Cómo lo califiquen ustedes? ¿Cómo lo califiquen la sociedad? Pues está precisamente en las conciencias de cada quien. Nosotros hemos querido presentarles en este momento los hechos, cómo estamos procediendo, qué esperamos que resulte de esto y desde luego entonces quedamos a sus órdenes para que ustedes tengan que preguntar. María Cristina de Márquez Noticias. Fíjate que Pedro cuando estuvo aquí ahí al lado tú estuviste de Alito, él dijo que Leslie no iba a declinar. Así es. Sin embargo, ayer en conferencia o en entrevista, él deja entrever que en horas va a decidir y dice que para vencer y eso no es rumor, eso está. Él, porque tú hablas de rumores, él dice que si hay que sacar a Morena del gobierno, hacerlo perder, la única forma es aliándose, aliándose para sacar a Morena del gobierno. Entonces, la pregunta es si no acaso el propio dirigente, su dirigente nacional, el que está dando pie para que estos rumores, entre comillas, sigan tomando fuerza. Entonces, es una pregunta, la otra es... pero para ellos, aquí tengo la grabación de esa parte de la conferencia de prensa de ayer. Si no tienen inconveniente, lo pongo al micrófono para que lo escuchemos todos y no menos el criterio, porque aquí se trata de interpretaciones y las interpretaciones pueden ser tan diversas como la percepción o la mentalidad de cada quien. Yo no recuerdo que aquí lo tenemos, no encuentro, mejor dicho, una referencia explícita a la... a una probable, cercana declinación de la religión de ninguna manera. Pero no nos atengamos a lo que digo. Si me permiten, escuchamos. Súbelo, súbelo, súbelo. Súbelo, súbelo. Súbelo. La bolsina hasta en eso nos ponemos de acuerdo. Es que la bolsina está tapada por la... Yo primero lo que diría, lo que es... Si no era duda, nosotros tenemos una coalición para ser competitivos en lo electoral, fortalecer a lo legislativo y como bien ha dicho Marco, dar un paso importante a un gobierno de coalición con la sociedad cercana y tener los resultados mejores para la sociedad. Nosotros lo que hemos visto vamos en cuatro entidades federativas, bien lo sabes, va PAN, PRI, PRD, en Hidalgo, en Tamaulipas, en Aguas Calientes y en Durango. No, esos cuatro vamos. En dos estados de la República no vamos juntos. En el caso de Quintana Roo vamos, el PRI va solo, va el PAN y el PRD en una coalición y en el caso de Oaxaca va el PRI con el PRD y el PAN va solo en Oaxaca. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Atender el compromiso que se hizo de construir la coalición siempre, de estar en diálogo permanente y no nos pudimos poner de acuerdo en esa primera etapa de construir candidatura en este caso, en esta entidad federativa de IRJUPS en la coalición como fuimos en cuatro estados. Nosotros tenemos una visión, nosotros respetamos lo que está haciendo Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática construyendo con su propuesta, con su proyecto. Nosotros vamos hacia adelante. El PRI ha demostrado siempre vocación de ver cómo somos más competitivos, de ver cómo ganamos todos para bien de la sociedad y seguimos platicando. Yo creo que lo más importante hoy es tener una estrategia clara de cómo competir y que Morena no gane las entidades federativas y seguiremos y seguiremos dialogando. Nosotros estamos trabajando, lo mismo haremos. Bien. Entonces, solo para terminar el punto, yo sigo sin escuchar ninguna referencia o alusión ni siquiera velada respecto a una posible declinación. Y si en cambio el objetivo de esta rueda de prensa es precisamente decirles a ustedes de frente con toda contundencia, con toda razón, que no hay la menor posibilidad y vuelvo a subrayar mucho menos con todo lo que está pendiente todavía de resolver por parte de la candidata de esa coalición. Me refiero a las denuncias que han interpuesto en el municipio de Puerto Morelos y que la envuelven en un ambiente pues francamente muy poco ético pero que eso deberá resolverlo ella y menos por el crecimiento que tenemos y que hemos observado de nuestra candidata y nuestros candidatos y mucho menos hacia el final de esta campaña prácticamente. Así que ese es el punto que venimos nosotros a ver. Si me permite algo para que termine Cristina. Oye, pero acá hay dudas con el número de expediente de la denuncia y una cosa más si tienen el número supongo que le llamaron a todos o a casi todos. No lo sé a todos. Estos son los documentos que tenemos. Si me haces a favor. De las capturas. Pero ¿quiénes otros recibieron una llamada o quién se tomó la molestia de marcar para decirle oye, pues recibí tu mensaje me interesa. Digamos, para corroborar mínimo que si efectivamente estaba la lana o era una broma nada más. No, bueno, es que no hemos procedido así o no han procedido así nuestros candidatos. Permíteme. O sea, nada más a Gladys cayó, nada más a Gladys le cayó el mensaje y ella fue la única que llamó. A ver, no caiga, o sea, yo no voy a ponerme la blanca túnica de mi ingenuidad y decir, ay, es que yo estoy seguro que esto que pasó es tal como se dice acá. Yo, bueno, tú me conoces, muchos de ustedes, ya tengo algo andado en esto y comprendo claramente que las tácticas sucias van tanto en un sentido como en otro. Que esta situación que busca o que puede ser una situación real tal cual, también puede ser manejado por un tercero que busca confrontar, que busca generar caos. No me, o sea, yo no me engaño solito y creo que nadie aquí. Por eso, para alejarnos de especulaciones, para quitar los fantasmas de la cabeza, para no tener telarañas en los ojos, aburrimos ante la autoridad. La policía cibernética en México es una realidad. Por eso, a sombra, se hace muy raro que en las circunstancias que he dicho después del debate con el posicionamiento que hemos alcanzado cerca del fin de la campaña, sucedan este tipo de cosas. Pero se hagan además a través de una herramienta tecnológica que dejan huequias, que es posible rastrear. Claro, para eso se necesitan equipos, que entrenan, bueno, eso lo tiene la fiscalía, por eso estamos con ellos. Esto lo aportamos como prueba, ahí está el número telefónico, pueden acceder, pueden preguntar, pueden saber, pueden recuperar conversaciones. Pero eso, no lo podemos hacer nosotros en principio porque es ilegal. Y seguro, porque no tenemos las herramientas. ¿Y alguien más de los que están aquí sentados recibió un mensajito? De los que están aquí sentados y me presenten muchachos, solo han recibido tres los mensajes. Que han sido Estefanía Soble, Pablo Cicero y Elba González. ¿Quién es Estefanía? Perdón. ¿Quién otro? ¿Quién más? ¿Levanta la mano, por favor? Ajá. Pablo. Pero insisto, insisto, esto fue el, o al menos pensamos que pueda ser el inicio de este ataque. No descartamos que se dé en otro punto del Estado con otro candidato, con más candidatos aquí. Veremos. Ojalá esto lo detenga. Pero bueno, veremos. Por favor. Pedro, bueno, bueno, bueno. Pedro, Pepe Rueda, de las noticias, ¿cómo estamos? La pregunta es la siguiente. En el audio, la menciona Alito, que aún se encuentran negociaciones, lo cual confirma versiones de dirigentes tanto del PAN como del PRD que se encontraban tratando de buscar esa, esa, ¿niegas tú que haya una negociación en ese aspecto por parte de la dirigencia del PRI a nivel nacional? Absolutamente. En el caso de Quintana Roo, a lo que se refiere Alito y por eso la presencia de los tres dirigentes, es las negociaciones para la construcción de la alianza rumbo al 2024. Que esa es una realidad, nunca se ha escondido. Y luego, en la pregunta se trata de manejar y de, y de, y de, acomodar como que se hace referencia al caso de Quintana Roo. Él en lo que se refiere a Quintana Roo solo dice que vamos solos junto con Oaxaca, lo que vamos con el PRD y en los otros cuatro vamos en la alianza. Hasta donde alcanzo a comprender que aquí este lado... Y mencionando, en mi nuevo audio, aún estamos en negociaciones con los demás partidos. En el caso de Quintana Roo, no. Ok. Pedro, ¿qué le pregunta a Quintana Roo? Sí, entonces, a Quintana Roo, por lo que sale de Televisa Radio. ¿Quieres hacerle preguntas? ¿Quieres hacerle preguntas? dos pequeñas acotaciones. ¿Se puede ver en esta lista si quieres arreglar este edificio? La hora también es miya, si se acuerda, ¿Quieres arreglar este edificio? Bueno, quizás sea preferible sin el micrófono. Segunda, ¿cómo se llama? No, es que no escucho la imagen. No sé si tiene usted el audio de la canita donde dice que hay que matar de hambre a los periodistas. No, 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 mi primera pregunta. ¿Quién está detrás de esta campaña sucia de las cosas que hoy son las vidas de Mara de Sama que están trabajando a favor de ella? Gracias, si tengan, ustedes, ¿quién está detrás de la verdadero que están cobrando? Estamos en una supuesta veda de electoral. ¿Cómo es posible que están tratando de esos contenidos de publicidad? Por Dios, el maestro de comprar conciencias, no les voy a enseñar cómo se maneja esto, 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 ¿quién está detrás de eso? Segunda pregunta, ¿quién le vendió guitarra roja, niño verde, y cuántas veces le vio dinero, me imagino yo, para vender el guitarra roja? Por Dios, el dueño del señor de guitarra roja es el niño verde, ¿quién está detrás de Mara? Chimás, ¿saben ustedes quién le vendió eso? Y tercera, hágan ustedes de que esta ley va, pues, va adelante. Vamos, ninguna encuesta lo acolocera, la acolocera, porque vos, ustedes comprando convenios de publicidad y, ¿cómo se llama? este, encuestas, no las quisieron echar a la lengua, no las puse, no hay, ni si, unas demandas o denuncias por la corrupción que ha tenido Mara desde 2018, ninguna siquiera, donde ya no se han quitado a pista de Cristo Juárez, no ha hecho absolutamente nada, o sea, no les voy a enseñar a las conocidas, cómo se ha ido a hacer el frío y el chocónica y el chocónico, ¿verdad? Gracias. Bien, Antonio, vamos como, como escribe Ismael Gómez D'Artés, como dice Jack el destripador, vamos por partes. ¿Quién está atrás de esta campaña, de este intento de generar corriente? Bueno, si ustedes, que se dedican a esto, que investigan, que viven acá, que conocen y departen y conviven a diario en este ambiente, no lo saben, pues créeme que no es tampoco fácil que lo sepan, los podemos suponer, como seguramente también suponen ustedes, pero para evitarnos esto, cuando menos en lo electoral, es que estamos tratando, bueno, no tratando, hemos recurrido a la autoridad electoral, porque quedarnos en las encuraciones, en las oposiciones, bueno, pues nos sirve para el comentario aquí, para tomarnos un café, para quizá para irnos a la cantina, pero nada más, bueno, nosotros estamos tratando de hacer algo, quizá, como tú bien señalas, lo que no se ha hecho en otros casos, con el tema de corrupción, pues la Casa Blanca, que es la de esta, que es la otra, las planas de taxis, bueno, nosotros estamos tratando de hacer algo, lo que tenemos a nuestro alcance, lo que está en nuestras manos, bueno, esa es una, la otra, ¿cómo se compran esas conciencias? ¿es ilegal que se compre? ¿cómo se puede hacer cuando no se debe a un proceso electoral? Pues sí, claro, son las obviedades que todos conocemos, son las razones y los montos que todos conocemos, ya se publicaron las vistas, los cientos de miles, pero, finalmente, es el peso del poder también, ¿quién se atreve a proceder? Bueno, nosotros lo estamos haciendo en nuestro pequeño nivel, con lo poquito que tenemos, si tú quieres, hasta con lo que nos quede como partido, pero lo estamos haciendo, después de todo, también lo dijo Alejandro Moreno acá, los que se fueron del PRI ya se fueron, pero lo mejor se quedó, y lo mejor, no me refiero a mí, que puedo yo decir ya a un PRIista de viejo puño, lo mejor son estos muchachos, este relevo que obligados por las circunstancias, si tú quieres, en el PRI se ha estado realizando, y hoy tienen posiciones que están discutiendo, y la están discutiendo, con dignidad, competitivamente, a ver si no se, no les dan una sorpresa a muchos viejos lobos que andan confiados en que, con el puro nombre y el prestigio, o el desprestigio que cargan a cuestas, van a ganar la elección, bueno, eso es lo mejor del PRI, entonces, con eso, estamos dando la batalla, y tal la estamos dando que estamos sometidos a este juego de metralla, o sea, porque de otra manera, a ver, ¿quién pega a los demás? ¿por qué nos atacan a nosotros? ¿por qué van a buscar nuestras estructuras? ¿por qué van a buscar a nuestros candidatos? pues, porque están avanzando, es nuestra interpretación, ¿ustedes tienen otra? bienvenida, adelante, pero así lo vemos nosotros. ¿Por qué no se dice Pedro, de que él habla que se acaba, pero es PRI, también puede ser PRI, ¿no es PRI? 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 ¿por qué? porque si no, lo fue, si tú quieres, durante muchos años, también si tú quieres, pero no, no lo es, como tampoco lo es Arlet Mórgora, como tampoco lo es Gladys Burgos, porque no se puede ser PRIista, ponerse, enfundarse en una camisa y luego salir a decir que vamos a apoyar a la candidata de otro partido, no es posible. en el PRI, espero que así sea, ojalá ustedes lo consignen cuando así no pase, en el PRI, tenemos que aprender, estamos aprendiendo, si tú quieres, estamos reeducándonos, hablar claramente, sin ambajes, sin tapucos, diciéndonos las cosas como son, con respeto, con disciplina a nuestros estatutos, pero tiene que ser así. El proceso de expulsión de Gladys Burgos inició el mismo lunes en la tarde, con el video que publicó, con su camisa, con el logotipo, con sus decides sobre Leslie Henry y su apoyo explícito, abierto a Laura Fernández, configura la causante expulsión que contempla nuestros estatutos, que quizá ustedes conozcan, que se refiere así, simple y llanamente, brindar apoyo público a candidatos de otro partido. Ese solo causante es motivo de su expulsión. ¿Perdón? 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 Bueno, es que están ya en proceso otras como estos que te acabo de mencionar. Esto no es facultad de ningún comité directivo estatal. Lo que nos toca a nosotros es dar parte al Comité Indicativo Nacional, lo cual se hizo el mismo lunes. Este a su vez activa la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que también conoció del caso el mismo lunes e inició ya el proceso. Se puede llevar tiempo. No esperamos que el día de la elección o antes del día de la elección Gladys esté expulsado del PRI, su presencia en la boleta no va a cambiar como tampoco va a cambiar el hecho que los votos que reciba Gladys cuenten para el PRI en todo sentido. En la suma de los votos totales, en la suma de los votos para los candidatos de representación proporcional, en la suma total de votos para la hora de la asignación de prerrogativas. pero lo que sí debe quedar claro es que si bien Gladys Burgos terminará la elección como nuestra candidata legal, no es ya desde el lunes en la tarde nuestra candidata moral. La candidata moral del PRI es Henry Brito y aquí está sentada, es su suplente. Ella es la candidata de nuestro partido en el Distrito 7 en términos de estricta moralidad y de militancia, de reconocimiento, de trabajo por el mundo. Gracias a todos.